Y es el momento en el cual yo me dirijo a una joven que no simplemente por ser del género femenino, sino por el talento con el cual Dios le ha bendecido. Excelentísimo trabajo. Vaya como brilla en el escenario. Y ella es... ¡Pamelita! Y no ganar el mejor, aquí hay mucho talento. Yo estoy de arroyo hondo, mi barrio represento. Pero me siento también guaricanera. El apoyo que me dan no se lo dan a cualquiera. Cantando estrellas, cantando estrellas. Grábense mi cara que yo soy una de ellas. Más de tu pregunta y yo quiero chocar. Te voy a poner guardia y te voy a pilonear. Vamos a los malas, tibines, tú sabes que soy mala. Te lo voy a mongar con una leche colisada. ¡A, B, A, B! ¡Bes un cerrado del corellano para los cuarenta y pa! Yo soy la reina de la calle y de tus gatitos loques. Vente conmigo ni a mi palo se loque. Que no tengo para que te sepan de tus roques. Que se vete lo que pago, que acá está dejado con que. No se veía acá, chula o puta. No se veía acá, chula o puta. Chula o puta, chula o puta. No se vuelve, hoy se hackea. Nada más falta la mani, pero eso se cambea. Hoy no se vuelve, hoy se hackea. Nada más falta la mani, pero eso se cambea. Yo quiero que me la saco, que me pido los dos. ella, así que aunque ella no esté presente quiero un aplauso por favor que se escuche para una joven que se consone pero está viva, eh? sí está viva el máximo galardón de esta noche entregado a una joven, y no por ser mujer sino por el mega talento el desenvolvimiento y todo lo que ha logrado durante este escaseo de año y medio con nosotros ¡Pamelita! ¡Pelita! ¡Pelita!